¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Anuco con Samuel Lo García. En esta ocasión voy a explicarles una canción que se llama Préstame tu corazón. Por ahí me lo estuvieron pidiendo muchos de ustedes en los comentarios. Espero y te sirva este tutorial. Si es la primera vez que estás por aquí en este canal, te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones y en los comentarios me puedes ir dejando de qué otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo en un siguiente tutorial. Siempre las andamos leyendo y de ahí los tomamos en cuenta para hacer los nuevos videos. Bueno, vamos a comenzar. Antes de continuar con el video, me gustaría por ahí dejarte mis redes sociales. Me puedes seguir en Instagram como arrobasodielogarcia. Por ahí siempre ando respondiendo y viendo todos sus mensajes. Esta canción está en el tono de Fa. Vamos a utilizar los siguientes acordes que van a ser un Fa. Un 2-7. Un La sostenido. Vamos a utilizar lo que va a ser un Re menor. Y en una parte utilizamos lo que es un Sol menor. Son todos los acordes que vamos a utilizar. El rasgueo muy sencillo va a ser bajo primario, dos para abajo, bajo secundario, dos para abajo. Muy bien, ¿no? La canción si viene nada más en lo que son dos partes. Tiene un verso y lo demás también son versos o se le puede llamar como coros o algo así, pero tiene la misma tonada, ¿no? Entonces siempre va a ser la misma progresión. En el primer verso es diferente, en los otros tres es igual. Bueno, vamos a comenzar. Sería así comienza la canción, ¿no? Préstame tu corazón Pa' juntarlo con el mío Me haces tanta falta, amor Para sentirme más viejo Mi camino Quiero que sea contigo Y dejemos de ser Solo amigo Muy bien, ¿no? Ese sería el primer verso. Vamos a hacer Fa Y luego vamos a ir a Re menor Y luego hacemos La sostenido Vamos a hacer este ahorro Que va a ser la sexta el uno Y luego la quinta al aire Ah, no Es uno y tres De la sexta Y lo hacemos El uno de la quinta Ah, no Ahora sí es la quinta al aire Quinta al aire Y lo hacemos El uno y tres Uno y tres Uno y tres Uno Uno, tres, uno Entonces va a ser en la sexta Uno, tres Quinta al aire Uno, tres, uno De la quinta Quedamos aquí a este Y lo de aquí Hacemos Una pasadita Por el sol menor Y quedamos Al Dos siete, ¿no? Muy bien Entonces De ahí vamos a pasar A los versos Que les digo que son iguales Vamos a empezar En re menor Vamos a hacer esto El sol Lo amigo Pésame tu corazón Ya haré la historia perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que esta vez aceptas Entregarte al amor Que has ignorado Porque nadie así como yo te ha amado Ahí volvemos a ir otra vez a re menor, ¿no? Pero va a ser Vamos a marcar esto O podemos ir directo Pues esas dos opciones Para entrar a ese verso Puede ser Del dos siete Hacemos Que es Quinta, cuarta, tercera Quinta, cuarta, tercera Y caemos aquí Al re menor O puede ser Simplemente Siete Siete, seis y cinco De la quinta Para caer al re menor Préstame tu corazón Y haré la historia perfecta Luego hacemos A horno sencillo Que va a ser Uno, tres Al aire La quinta Y al uno La quinta Vamos a la sustanido Y luego hacemos Primera Esto va a ser Fa Luego marcamos Bajeo Del uno al tres Para caer Otra vez Al dos siete Y vamos otra vez Al re menor Ok, va por última vez Este un poquito Más despacio Va a ser así Préstame tu corazón Que haré la historia perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que esta vez aceptas Entregarte al amor Que has ignorado Porque nadie así como yo te he amado Y ahí vamos otra vez Dueña de mi inspiración Dueña de mis sentimientos Tus labios La, 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 la Sería el mejor momento Cuando recorra tu piel Por todos lados Ay, de veras Que me traes de enamorado Debo la repetir Muy bien, ¿no? Eso es lo que tienen Esos tres versos Al final Tiene un pequeño Desenlace Cuando se acaba El último verso Y luego hace como Préstame tu corazón Dime cuál es el valor Es como Este Re menor Y luego fa Es lo último, ¿no? La última Dos líneas Que es Es eso Como el finalcito Y esto es lo que tiene la rola, ¿no? Espero que les haya servido Este tutorial Acá en los comentarios Voy a andar leyendo Que otra canción le gustaría que estuemos subiendo Saludos a su amigo Aldo García